Yo una vez empleé para tres personas, y me pagaron, no lo juro, fue un juguetán en Bariloches, estudiando allá, clown, y me dijo, che, me gusta lo que haces, querés actuar en el programa de mi hijado, dale una, te pago, dale, llegué a tres personas, el ayjade, la madre, el madre, a cuatro, el padrino, y ahí, que el espectáculo, y estuvo en abuelo, y me quedó, oh, vino la noche, por la noche, mirá que había dicho, a tener las pibas, no nos olvidemos por qué estamos acá, esto es, la bandera de qué, a ver ahí, los pibes, de la comisión de los luchos de la madrugada, que creo ahí, no sé, las pibas, corríjame si me equivoco, después de la nacional, es una de las más viejas, ¿no?, de las que más tiempo se hace, puede ser, ni cabida las pibas ahí, no es importante, yo conté hoy, que yo, ah, segundo outfit, por favor, el que me vio anterior, ¿me vieron antes de ustedes? sí, 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 les quiero el segundo outfit y así vamos a seguir, yo conté, que ahí, ahí entra el público, que es espectacular, yo conté que además, hoy les estaba contando, digamos, intervenciones, ¿sí? A ver si el público se murió, hola, es un vídeo, yo lo amo, a ver si el público se murió, ¡eh! 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 ¡Para acá! Estaban acá por ahí. Y si no... ¿Cómo era? Iba a hacer una intervención con Bauti, pero se fue. Bueno, les cuesta. Quiero contar que voy a hacer una intervención ahora. El que quiera entrar a verla puede entrar ya. Y si no, después voy a presentar a las chicas, y a los chicos de allá de la casa de la Bautista. Se tomaron un bote y solos igual. Es increíble. ¿Viste? Si vos sos de Sola Sur, podés ir en un solo Bauti a todos lados. Si sos de la Veste... El distinto que yo le llevo aquí, tres trenes... La gente del Sur tiene... Y tienen conexiones los trenes. Sí. Bueno, ahora sí. Voy a hacer una intervención. Preparame la música bien fuerte. Y yo las intervenciones las dedico, ¿sí? Es como que... Es como cuando, viste vos, yo salgo a la calle No sé si les pasa alguno o alguna... Yo me... Me encomiendo. Allí, la Rodríguez, la Uchito Gil, no sé... A lo que cada uno crea, yo me encomiendo... Porque nunca sabés qué te va a pasar en la calle, ¿sí? Claro. ¿No es cierto? Más... Imagínate. Imagínatelo. Imagínatelo. Arrisas a la calle así, en Salta. O así como estás vos en Salta. No. Claro. No, mentira. Solo en Salta hay lugares que te matan, no solo te ganan. Bueno, y ahora sí. La siguiente intervención se la quiero dedicar a todas las niñeces de toda Argentina. En este caso estoy hablando de Argentina. Hay otras intervenciones que se dedican a todas las niñeces de todo el globo. Sí, ahora sí. A todas las niñeces de Argentina que conviven con un adulto, padre, madre, futuro... Con ACASEA, que está en contra de la ESI. Y les quiero decir que no se preocupen porque habemos personas que hace muchísimo tiempo y vamos a seguir trabajando y dando... Hay gente que dio la vida. Algo con fuerte el aplauso. ¡Fuega de chiste! Esto ya no es un chiste. No me va a quedar la limpo y nos vamos a esperar. Sí. Vamos a seguir militando para que eso parezca ese guachine y esa guachina. Y ahora sí. Escuchen, por favor, ¿eh? Esta canción la seleccioné de una lista de canciones muy grosas de la historia de la música. Música maestro, ¡vamos! Buen aplauso. ¡A fuerte, fuerte, ¿no? ¡No se escucha! ¡Se tiene mucha alegría! ¡Cuidado! 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 ¡A�, cuidado! ¡Alej! 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 ¡Así que los amigos hacen mal! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Que tu cuerpo es sagrado! ¡Alej! 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 ¡Segre! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!